Y no puedo perdonar a Calamardo por robársela, ¿entiendes? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Caño! Calamardo ha estado viviendo en mente ¡Está volviéndome loco! ¡Y no más! ¡Escucho de nuevo! ¡Y solo por este estúpido! ¡Aboque! ¡Me retó! ¡Escucho loco! ¡Que no se me escudo! ¡Yo estoy desde a la muerte! ¡Quiero despezar! ¡No se vuelve un inclinado! ¡Si ninguno se cae! ¡Y volver a la esquina! ¡Yo no quiero reinpezar! ¡Si me vuelve a escapar! ¡No se vuelve un inclinado! 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 ¡Se vengan en mi corazón! ¡No se vuelve un inclinado!